Buenas noches, estamos junto a Juan José Cebrelli en la mítica librería de Alberto Cazares, donde alguna vez Adolfo Abidio Cazares presentó alguno de sus libros. Y vamos a comenzar hoy, junto con Juan José, el programa Guafiestas. Entonces, ejercer el periodismo implica establecer cierta distancia con el poder. Y si esta exigencia es importante en el caso de los que están confrontando con el poder, tanto más lo es en el caso de los que acuerdan con el poder. Este ejercicio no es muy común en la Argentina y por eso es la idea de aguafiestas. De manera tal que recordando aquella frase de Albert Camus, que una vez le dijo a Jean Daniel, no se puede tener la verdad solitariamente, iniciamos aguafiestas. Bueno, lo que vos decís del periodista y la política, yo lo podría decir del intelectual y la política. Yo siempre he considerado que los intelectuales, los escritores, los artistas deben comprometerse en política, pero fuera de los partidos. Porque el político y sobre todo el intelectual, el pensador, el analista político son complementarios pero incompatibles. El pensador es crítico, siempre tiene que ser crítico y el hombre de acción tiene que decidir. Entonces, no puede dudar, son dos cosas distintas. Y al respecto del título de este programa, que a alguna gente le va a causar un poco de asombro, aguafiestas, que es casi como un insulto que nosotros aceptamos. A mí me llaman, justamente porque tengo un gran espíritu crítico, me han llamado aguafiestas, me han llamado amargado, provocador. Justamente esto está revelando la falta de sentido crítico de la sociedad argentina. Que cualquier crítica es tomada como la de un amargado. Justamente es la visión del escritor, justamente del intelectual, del pensador. Para romper este paradigma bonsai, rastredo de la universidad, vamos a intentar que en este programa esté la afirmación y la negación. Y hoy es 17 de octubre y vamos a hablar sobre esa fecha emblemática de la historia argentina en particular y sobre el peronismo en general, de modo Juan José, que te invito a pasar a la mesa. Estamos en plena actividad, Juan José de la librería, y creo que es un ámbito propicio. Librería y mesa de café son los lugares donde yo me he sentido siempre más cómodo. 8 de octubre de 1945. Perón acababa de cumplir 50 años en medio de un clima del país, con todas las facultades tomadas, con estado de sitio. Y el 9, a las 6 y media de la tarde, vos estabas escuchando el radioteatro. El radioteatro de Evita Duarte. Es decir que para mí, el mito de Evita empieza siendo un mito de las estrellas de los años 40. Y de pronto, si el radioteatro se interrumpe. Se interrumpe nunca más, nunca más, sin dar ninguna explicación y nunca más se terminó la novela. Quedó una novela de ciencia ficción. Los personajes quedaron anclados en Marte para siempre. Bueno, y a partir de ahí hay una semana, 10 días a lo sumo, en donde todo el país queda en una especie de suspenso que termina aquel 17 de octubre. Acontecimientos como el discurso del día miércoles 10, en donde Perón le pide a Farrell hacer un discurso y un poco lo engaña. En el balcón de la secretaría. Claro, en el balcón de la secretaría. Y ahí hace una triquiñuela a Perón, porque en realidad le dice que es para despedirse simplemente. Y cuando está haciendo el discurso, da un aumento general de sueldos. Y esto provoca una actitud muy provocativa de Perón. Totalmente. Y bueno, y acá justamente ya nos da la pauta para desenmascarar un primer mito del peronismo. La idea de que el peronismo nace el 17 de octubre de 1945. No, el peronismo nace el 4 de junio de 1943. A las 10 de la mañana va a ser más preciso. La prueba está de que los peronistas, y aún a muchos que no son peronistas, cuando nombran los golpes militares, hablan del 30 y se saltean al 55. El 43 no se nombra. ¿Por qué? Porque el 43 muestra que el origen del peronismo es un golpe de Estado, una dictadura militar de tipo marcadamente fascista, antisemita, clerical, muy reaccionaria. Y así que el 17 de octubre no se hubiera podido realizar, sí. Perón no hubiera estado ya formando parte del Estado, desde el cual pudo graciarse. Porque él no tenía el menor contacto antes del 43, pero nunca había tenido contacto con un sindicalista, nunca. Lo tuvo gracias a su cargo de secretario de Trabajo. En esos días, Juan José, había una tesis que sería como la tesis más conservadora, a la cual incluso adscribía Alfredo Palacios, que era entregarle el poder a la Corte, a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no lo querían justamente los peronistas. Y le habían dado al procurador, al procurador general, lo que hoy sería Rigi, que armara, que en lugar de entregarle el poder a la Corte, armara como una especie de plan B el nuevo gabinete. Pero claro, eran académicos y tardaron y tardaron y tardaron en armar eso. Y mientras tanto crecía el problema con Perón. Y en el fin de semana, creo que el sábado, se lo llevan preso. Y ahí lo detienen, lo detienen para llevarlo a un barco. Pero como aparentemente estaba incómodo, del barco directamente se lo llevan a Martín García. Pero acá ya tenemos otro de los mitos del peronismo. Y es la idea de que los protagonistas, los héroes de esa supuesta epopeya, serían obviamente Perón y Evita. Ahora, Perón y Evita no prepararon absolutamente, no tuvieron ningún papel relevante. Porque Perón estaba preso y después seguía preso en el hospital militar. Evita no tenía ningún contacto con los obreros ni con los sindicalistas, ninguno. Estaba buscando, tratando de encontrar un abogado que le diera al habeas corpus para irse del país. Perón, por otra parte, tampoco estaba ilusión, estaba completamente desencantado. Hay cartas que hablan de que él consideraba que quería irse a vivir a la Patagonia, a cultivar la tierra o algo por el estilo. Es decir que ni Perón ni Evita, y Evita escuchó el 17 de octubre desde la radio, su departamento de la calle Posadas. Y, en cambio, los que realmente hicieron el 17 de octubre son personajes que después fueron completamente desfenestrados. Por el principal Cipriano Reyes, ¿no? Cipriano Reyes, que lo primero que hizo Perón fue meterlo preso. Dirigente del sindicato de la carne. De la carne, lo metió preso y estuvo preso los 10 años del gobierno peronista. Ese fue uno de los principales. Y otro, bueno, Mercante, que también al poco tiempo también fue desfenestrado. Tengo que explicar que, en realidad, mandaban médicos a Martín García porque Perón decía que estaba enfermo, con una pleuresía. Fue un médico que era amigo del Ángel Maza. Fue allá, después fueron otros. Entonces, querían saber si lo tenían que traer devuelto o no. Pero estaba todo en una situación muy vaporosa porque, en realidad, claro, estaba detenido sin proceso, en una situación irregular. Y entonces, lo tenían que traer devuelto. Y lo traen y es que ahí va al hospital militar y todo ese 17 de octubre lo pasa en el hospital militar, ¿no? Sí, por supuesto. Recién a último momento. Cuando él sale a hablar a las masas, quedaba muy poca gente. Porque la gente había empezado a las 10 de la mañana. Claro, por eso. Eduardo Colom, que era el director del día de la época, que era un periódico peronista, no sabían qué hacer. Mercante iba a salir a hablar antes de que Perón viniera a todos los manifestantes y cada vez que nombraba a Ábalos, la gente se enfurecía. Y entonces, Eduardo Colom, medio caradura, salió, agarró el micrófono y empezó a hablar contra la orden de Farrell y dice que lo va a traer a Perón en 15, 20 minutos. Y ahí tranquiliza un poco a los manifestantes que se quedan esperando y se va a buscarlo al hospital militar. Pero son esos hechos así medio como inefables de la historia. Yo te diría, a raíz del acto de Plaza de Mayo, un tercer mito del peronismo. La idea de la plaza, la plaza es nuestra, dice Ebe Bonafini. Como si los peronistas hubieran instaurado esa plaza como un ámbito. La plaza pública, la Plaza de Mayo concretamente, cualquiera la ha llenado. Y más aún, la primera vez que se llenó la Plaza de Mayo en un acto político fue, paradójicamente, el golpe del 30. El primero que sale al balcón es el dictador fascista Uniburo. Con una multitud donde había estudiantes, muchos estudiantes sobre todo, clase media y demás. Esa es la primera vez. Y después, después de Perón, Lonardi, en la caída de Perón, Lonardi llenó la plaza con más gente todavía de lo que llevaba Perón por lo menos en los últimos 17. Bueno, no sé si esto se va a tomar como una butad, pero cuando Ebe Bonafini dice la plaza es nuestra, no sé si se refiere a los peronistas o a los marxistas. Videla llenó también la plaza. Galtieri llenó la plaza. Galtieri llenó la plaza. Es absurdo. Es absurdo seguir diciendo que la plaza es del pueblo. Más aún, históricamente, la primera gran movilización de masas que hubo en la historia, en el siglo XX, fue para una causa, bueno, o espirio, que es en Berlín, en Berlín, la creación de la Primera Guerra Mundial. La gente salió a la calle enloquecida de alegría porque había una guerra. Y el Kaiser, que no detestaba a las masas, quiso disolverla. Lo convencieron de que convenía a gente que iba a ir a la guerra, que convenía que estuviera contenta. Una de las cuestiones interesantes también de ese 17 de octubre es la duda, aparentemente, de Perón de, en ese mismo momento, tomar el poder, abalanzarse sobre el poder ya, ese 17, y que le dieran la presidencia o quedar fuera del gobierno y preparar la campaña que fue lo que finalmente hizo. Que fue lo más inteligente. Claro, pero entre sus acólitos, entre sus adláteres, había muchas dudas respecto de eso. Bueno, vamos enseguida a continuar hablando ya sobre el peronismo en general, más con el marco histórico de los tres o cuatro o cuantos peronismos haya habido en la Argentina. Vamos a tratar de descubrir si existen notas distintivas entre todos esos peronismos. Ya continuamos. Juan José, estábamos tratando de descubrir denominadores comunes de los distintos gobiernos peronistas. La primera década, 45, 46 o 43, como la dataste vos, hasta el 55. La segunda, de Menem, del 89 al 99 y esta tercera de Kirchner del 2003 hasta la actualidad y parece que sigue. Y en el medio, otras cosas, porque en el medio de entre Perón y Menem estuvo la resistencia, esa llamada resistencia peronista, los montoneros que producen el oxímoron extraño de una especie de peronismo marxista, ese gobierno de Isabel con López Rega y entre medio también de Menem y Kirchner otro peronismo también con lo suyo que fue el de Dualde. De modo tal que tenemos cinco, cinco puntos, y más todavía, fotos como para irbanar. ¿Qué denominadores comunes encontrarías vos en estos peronismos? Mira, el peronismo canónico, ideológico, que es el régimen de un líder carismático en contacto con las masas, con una economía defensora de la industria nacional, antirural, y que tiene su enemigo principal en el imperialismo yanqui, eso fue vigente yo diría que hasta 1950. 49 50 se termina, sigue manteniéndose la ideología, pero en la realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en 1949 50 empieza la crisis económica. La única ideología era el fascismo, a pesar de que a mí me dice que soy un loco comparar fascismo, pero es propio Perón lo dice, lo dice en reportajes, después incluso fue el único gobernante o el único político que después de caído, después de la segunda guerra mundial, después de caído el fascismo, siguió reivindicando al fascismo y aún al nacionalsocialismo. Con vicuos historiadores como José Luis Romero homologan esa tesis. En reportajes, en reportajes que le hizo Félix Luna y muchos otros, en los dos únicos libros de teoría que hizo, dos folletos que se llaman Latinoamérica Ahora o Nunca y La Hora de los Pueblos, él reivindica al fascismo. Primero, él nunca puede realizar un fascismo pleno porque las condiciones históricas del mundo no daba, el fascismo acababa de ser derrotado por completo, estaba totalmente desprestigiado y buena parte de la sociedad argentina y toda la clase media no era fascista. El fascismo era muy... Es decir, que él hizo todo lo que pudo pero un fascismo a la criolla, un fascismo a la criolla. Pero a partir del 50, a partir del 50, la crisis económica lo obliga a rehacer por completo y viene una especie de periodo que podíamos llamar, que si no diría neoliberal, no tanto, porque ideológicamente, porque la parte cultural no lo era, pero desarrollista. cambia por completo. Del antiimperialismo anti-yanqui pasa a un acercamiento a Estados Unidos, es cuando viene Milton Eisenhower, hermano del presidente, sube a hablar al con, aclamada por el pueblo. ¿Participarías de la idea de que el primer lustro entre el 45 al 50 se parecería más al kirchnerismo y el segundo lustro del 50 al 55 se parecería más a Menem? Sí, claro, ubicado en contextos históricos distintos. Parecido, no igual, porque la historia no se repite nunca. Ahora, quizá no aceptaría, Juan José, en materia económica, ya que estamos en ese rubro, pensar que en todos los peronismos, en los tres incluso, para ponerlos esquemáticamente, hubo cierto desprecio por el campo, pensando en Perón en el IAPI, en el campo y la exportación. En el caso de Menem, con la evidente sobrevaluación del peso a la que se llegó. Y en el caso de Kirchner, con las retenciones. Es decir, hay una continuidad en esas tres cosas que implica cierto desdén por el campo y desprecio por las exportaciones. pero en el caso de Menem, hay que hacer una salvedad, que la convertibilidad permitió el campo lo aprovechó para modernizarse y tecnificarse. El campo actual, moderno, pujante, la famosa siembra directa. Claro, eso se hizo gracias a la convertibilidad. Esa es la diferencia. En cambio, cuando Perón hace el giro hacia el campo que hace una reunión en el Teatro Colón con los ruralistas, ya era demasiado tarde. Nadie lo que se hizo el giro demasiado tarde. Acá me parece que hay que hacer una aclaración, Juan José, con esto de la modernización del campo, nunca ha sido debidamente aclarada, que es, esa modernización implica la siembra directa, implica el glifosato, y muchos critican porque dicen el glifosato trae enfermedades, etcétera, pero lo que no dicen es que con eso se eliminó la labranza, la labranza que venía de siglos, y la labranza arruinaba las tierras, y arruinar las tierras implica menos comida para la gente, es decir, ese cambio es un cambio revolucionario, que lo inician de algún modo la Argentina, y lo siguen después Estados Unidos. Otro de los factores que me parece que es digno de analizar es hasta qué punto el desmonte de los elementos de control no es algo, no es continuo en el peronismo, en el primero, en el de Menem, incluso porque Menem también aumentó los miembros de la corte para tener una corte adicta, desalojó ciertos organismos de la sindicatura, de la CIGEP, es decir, una cantidad de organismos de control también los colonizó y ni hablar de Kirchner, es decir, me parece que en los tres aparece esa nota distintiva continua. El autoritarismo como método es evidente que es lo que caracteriza al populismo, es decir, el liderazgo automático, el liderazgo directo con las masas y con prescindencia de las mediaciones de las instituciones, sobre todo del poder legislativo y el poder judicial. Eso es común en todos. La diferencia es que en Perón, porque por razones también de época, en la época se lo permitía, llega a un grado de que podemos llamar semidictadura plebiscitada, cosa que no lo fueron los otros peroní, ni el menemismo ni el tinerismo. En el menemismo incluso hubo una libertad total, plena en ese sentido. Eso lo diferenciaría. Y en el caso del tinerismo hay un autoritarismo sí, indudablemente mayor, pero nunca llega al grado del Perón. Por ejemplo, el asunto de la prensa. Está bien, hay unas prisiones terribles, hay un intento de terminar con la libertad de prensa, pero por el momento hay la libertad. Si nosotros podemos estar diciendo esto, es porque tenemos libertad. el caso de Perón, de la época de Perón. Hay que decirlo a José que prácticamente estamos a las puertas de que de los cinco canales de aire tres sean oficialistas. Pero por el momento si esto, este programa de hoy, lo estuviera bocado diciendo en la época de Perón, los estaba esperando la policía en la puerta y nos llevaba preso. Esperamos que no suceda. Porque la época es otra. Sí, la democracia hoy existe en casi todas las partes del mundo, incluso en América Latina. Hasta Chávez es más democrático a cierto punto, pero la oposición con Chávez puede hacer manifestaciones en la calle multitudinarias. En la época de Perón era imposible, lo disolvía la policía. Eso hay que reforzar. Por eso yo digo, el kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otra. El peronismo es una historia de más de medio siglo y que la gente terciversa por completo. Casi estás diciendo que es una versión light del kirchnerismo del peronismo. No, una versión ayonada a la época actual. Otro elemento que me parece interesante porque hace un poco a la posmodernidad, aunque a vos no te guste demasiado el término, ¿no? Es si no existen matices pintorescos en todos los líderes peronistas. En el Perón original, ni hablar, Sí, ni hablar. Casado con Eva, una mujer que algunos indican como una actriz, otros como otras cosas son un poquito peores. Bueno, en el caso de Menem, Boloco, ante Yuyito González, la Ferrari, el propio Perón con la motoneta. Y en el caso de Kirchner es un caso raro, ¿no? Porque Kirchner, como vos dijiste otra vez en La Nación, parece un líder populista frío, pero al mismo tiempo yo tengo la duda de si el pintoresquismo a Kirchner no se lo presta la liturgia que él arma alrededor de su falso esquema revolucionario. Bueno, es una buena parte, es una imitación de, es decir, lo más cercano, como vos lo dijiste antes, a Perón, es lo más cercano. Pero es bueno, empleando esa famosa frase de Marx, la historia se repite la segunda vez como farsa, ¿no? Es decir, es indudable que Cristina pretende imitar a Evita, pero no lo logra, es un liderazgo carismático frío y sí que es la contradicción. Ellos quieren ser líderes carismáticos, quieren arrastrar a las masas, pero lo arrastran tampoco que hay un ejemplo emblemático que es famosas dos manifestaciones, concentraciones paralelas, simultáneas, la del campo y la de los kirchneristas. Y la del campo, que es la concentración supuestamente de la oligarquía, es decir, de una minoría, concentra a unas multitudes infinitamente superiores a las del acto que Perón hace, creo que, en el Congreso, ¿no? Eso revela la escasa capacidad, en un momento muy crítico, la escasa capacidad. Y dentro de esa multitud que él reúne, encuentra gente pagada, gente llevada, típica, y el grupito, paradójicamente, de los universitarios, los jóvenes universitarios, de las universidades estatales, sobre todo de humanidades, que se han convertido hoy en la apoyatura casi máxima del kirchnerismo, que es un sector muy pequeño, muy pequeño. Ya tenemos que ir redondeando, pero me lleva un poco a cuál es el futuro del peronismo en particular y del kirchnerismo también, ¿no? Porque, en realidad, creo que se te atribuye una frase, si hay kirchner en 2011, hay que despedirse de la democracia. O como decía Cardoso, tercera, tercera, tercer mandato, ya no hay república, hay monarquía. ¿Y cuál es el destino que le, que pensás para el peronismo en general? Bueno, yo creo que el peronismo, por supuesto, si hay algún peronismo que queda, será el peronismo no cá, que va a ser simplemente una versión más prolija de lo que es el kirchnerismo, más prolija sin el grado de autoritarismo, sin el grado de corrupción, con buenos modales. Pero el modelo económico, hasta ahora, yo no veo que dentro de esos peronismos anticá o disidentes que haya una conciencia y que hay que modificar el modelo económico. No solamente en los peronistas federales, sino aún en las llamadas centro-izquierda del Congreso, que en realidad son populistas de izquierda. Me parece que este tema del peronismo, populismo, nacionalismo, liberalismo, daría para algún programa más, para un nuevo capítulo. Falta todo, recién empezamos. Claro, claro. Y bueno, vamos a, para enriquecer el debate, seguramente en próximos programas vamos a incorporar otras voces que nos acompañen a reflexionar en esta mesa. Y que piensen distinto, además. Bueno, muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien en el programa y los esperamos nuevamente el próximo domingo con Juan José Cebrelli a las 21 horas en Metro. Chau. Chau, Juan José. Chau. 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 ¡Suscríbete!